Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué han hecho ahora? Pues ahorita voy a hacer un desayuno. Desayuno, desayuno, desayuno. Voy a prender aquí. Tengo frutas. Voy a poner el aceite porque están secos, 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 secos. Voy a ver cómo me queda. Ya no tengo más. Así que le voy a mover. Creo que la cámara un poco para acá. Como ya no tengo más, pues estos son los que me van a hacer el par ahorita. Bueno, bueno, eso es una cosa que estoy haciendo. También voy a poner. Tengo por acá. Cebolla. Jamón. No voy a encargar. A ver, pese a la ahorita. Pese a la ahorita. Pese a la ahorita. No caben. No caben. No caben. Es el problema con esta estufa. Que no caben los sarténes. No caben los sarténes. En uno voy a hacer aceite. En uno voy a hacer aceite. En este otro voy a hacer un poco de aceite porque quiero servir las tortillas. Tengo las tortillas. Cuatro tortillas Cuatro tortillas Diez de nuez tortillas Y ya está, te busco la tabla Acá tengo la tabla Donde pongo El sartén Es que la uso para la computadora Lo uso para la computadora Por eso lo tengo allá Los tortopos Un plato Siempre uso un plato Para poner las cosas Tengo jamón No, este lo acabo de comprar Ahorita Tengo este jamón Este lo compré Ya tiene varios días Que lo compré Por eso mejor cambie Cambie Lo voy a echar todo el jamón Es que iba a ir a... Bueno, fui más bien Fui a la tierra de San Pedro Martín A ver la nieve A caminar allá Y iba a llevar unos sándwiches Para el último No me acordaba que había comprado Jamón Bueno, no había revisado Que tenía jamón Y hice el otro 10 Pero que tenía más tiempo con él Y ahí queda este jamón Y como que tenía jamón ahumado Pues volví a comprar Entonces tenía el otro Que utilicé para El otro que utilicé para Para hacer los sándwiches Y este que es más nuevo Y este que ya tiene más 10 Puedo usar a ver si hay un chile No, chile No, chile No, chile A ver si hay un chile Quiero unas rodajas de tomate Y este que ya está Y este que ya está Solo un chile y 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 aún me queda agua de concentrado agua de guayaba y 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 la bolsa de la de la bolsa de la cebolla la voy a volver a utilizar otra vez y y y voy a apagarle a cerrarle aquí al gas saludos este va a ser el desayuno del día de ahora chilaquiles con huevo con jamón aguacate tomate y y y y comiendo tomando agua de guayaba en la casa de mi mamá hay un árbol de guayaba hay dos pero hay muchísimas guayabas entonces esto voy a hacer mi desayuno del día de hoy saludos ya te mueves siempre a lo que hacer ya te mueves siempre a lo que hacer